¡Qué buena tarde! ¡Alegría en el corazón! ¡Qué buena tarde! ¡Para compartir con vos! ¡Qué buena tarde! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Qué buena tarde! ¡Alegría en el corazón! ¡Hola! ¡Buenas tardes, Costa Rica! Bienvenidos a este programa muy especial de miércoles mitad de semana, Sofía. ¡Qué bonito ya casi! ¡Qué bonito! ¡Vean lo que me encontré! Pero vean, yo digo que cuando es noviembre ya uno tiene luz verde para decorar, para vestirse, ponerse las suéteres, ponerse de todo. Les doy permiso ya que pongan a los colachos como estos lindísimos que tenemos el día de hoy, Sofía. Que por cierto, ¿qué le parece si le regalamos uno de estos? Yo digo que sí y por eso más adelante tienen que quedarse con nosotros porque los amigos de Tiendas Universal tienen un muy buen regalo. Bueno, hoy en esta tardecita lluviosa les vamos a decir que, como dice Sofía, ya viene el Mago Max a regalar uno de estos para que no se lo pierda. Tenemos también lo que es ya temporada navideña. Tiene Doña Rox con todas las delicias que uno quiere consumir. Para los queques, para las galletas, para de todo en el tramito, hay de todo. Todo para que usted le ponga por ahí, vea, tiene fruta bautizada, no bautizada, está buenísimo, no se puede perder este programazo que tenemos. ¿Y qué le parece si arrancamos de una vez? De una vez, pero recordarles antes que ingresen a nuestras redes sociales, estén muy atentos y de una vez nos reporten su sintonía desde cualquier parte del país. ¿Quieren uno de estos? Vayan a nuestras redes sociales ya porque viene el Mago Max. ¡Directamente desde el Polo Norte! ¡Directamente desde Argentina Norte! ¡El único, el increíble! ¡El único para los shows navideños! ¡El Mago Max! ¡Apláusenlo, apláusenlo! ¡Muy bien, gracias, gracias! ¡Mira qué bueno lo que te conseguí para esta sección! ¿Qué mejor para seguir incrementando los regalos? ¡El señor que trae regalos! ¡El señor que trae regalos! ¿Qué tiene el día de hoy para que no se los lleven o sí se los lleven? Bueno, de mi parte que no se los lleven, la gente se los va a querer llevar y ustedes lo van a querer ayudar. Soy el Mago Max, muy buen miércoles para todos y vamos a empezar. ¿Te acuerdas que se llevaron todos los regalos? Sí, y no solo se llevaron todos los regalos, hoy se llevan todos los regalos también. Hoy tengo que custodiar de que no se lleven a Santa para que siga tras estos regalos, gracias. No, sí, tienen que llevarse a este Santa el día de hoy. Este Santa, la Universal. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a la Universal. Miren qué lindo que está el Santa. Lo vamos a dejar por acá, junto con los regalos. Eso. Ahí está, muy bien. Y vamos a empezar con regalos. No, vean, se sienta, está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Uy, la taza mágica. La taza mágica, le vamos a poner el agua caliente para que tengan una buena idea. La taza mágica, señoras y señores, andan haciendo compras navideñas por el lado de San Pedro. Lléguese a Mágicos para que disfruten de deliciosa repostería argentina con un buen café. Exactamente. ¿Por qué taza mágica? Uy, ya empecé a ver la magia. Ya empieza a verse la magia, ya empieza a encenderse el bombillo. Ya empecé a ver la magia. Para ponerle energía a esta Navidad. Y esta es de otro color, me encanta ese color. Esta es de otro color. Y sí, la semana pasada teníamos un color muy bonito, vean qué bonita que está. Remington, muchas gracias. Fíjate que es digital. Tiene para subirle el volumen y bajarle el volumen. No, es para la intensidad. Ah, la intensidad. Bien, es que como no, ya no me plancho más el pelo. Vea, qué bonito que está. Imagínese debajo del arbolito de Navidad. Capaz que esto ya es el regalito para alguien en la casa. Y lo ponemos por acá. Entonces, la plancha Remington, la taza mágica de Mágicos y el Santa de la Universal. Muchísimas gracias. Está buenísimo. Ahora sí. Vamos a ver quién nos llama porque yo le voy a ayudar. 22, 90, 62, 35. No, ese es para ganar. Sí, ese es para ganar. Sí, ese es para ganar. 22, 90, no tengo los anteojos. 6, 2, 35. 6, 2, 35. Eso, yo le ayudo, señor. No se preocupe aquí para que usted pueda ver bien el número. Vamos a recibir una llamadita. Así que vaya de una vez para que le pueda ganar el día de hoy al Mago Max. Aprovechemos antes porque siempre tenemos que correr. Contrataciones para ahora, eventos empresariales, de familia, salidas de escuelas, lo que la gente necesite, el mejor show de magia. ¿A qué números podemos contratar? Al 88, 81, 90, 31, 8, 8, 1, 90, 31. Ahí le pueden enviar una cotización. En todas mis redes sociales estoy como el Mago Max. Y los shows son para chicos, para grandes y familiares. Para encender el arbolito de Navidad, las luces, para empresas, para chicos. Buenísimo. Para los colaboradores y sus hijos también. Pues ahí están los contactos para que tengan al mejor mago de Costa Rica, el mago de la tele, en su show. Y tenemos a Alicia. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a recibirla como se merece. ¡Vamos, Alicia! ¡Alicia! Feliz cumpleaños, no sé por qué. ¿Desde dónde me llama? Desde el País de las Maravillas. ¿San Rafael o La Juela? San Rafael de La Juela. Salud para toda la gente de San Rafa. Buenísimo. Alicia, el objetivo del día de hoy es llevarse todos estos premios para La Juela. ¿Está de acuerdo conmigo? No puedo. ¿Sí? Ok. Sí, claro, claro. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con así? Alicia, Alicia, ¿con quién está viendo el programa? ¿Con quién nos acompaña desde su casa? Con la familia, aquí, con la familia. Toda la familia. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, mi hijo y mi esposo. ¿Eso? ¿Mascotas? Alicia, ¿nos escuchas? ¿Nos estás viendo? Está preguntando a ver si tiene mascotas. Está preguntando si están. Si están. Ya los llamó, ya los llamó. Sí, sí, vengan, vengan, vengan. Alicia, pues mucha suerte en ese momento. La dejo con el Mago Max. Yo le voy a ayudar en lo que pueda, ¿ok? Alicia, recuerde que la van a ayudar desde acá atrás, viendo desde atrás. Todos los que están detrás de cámara, la gente del Universal también, camarógrafos, todo el mundo le va a ayudar. Y los que están en la casa y no están participando por teléfono, pueden participar entre ustedes a divertirse, a jugar y hacer sus apuestas. A ver quién lava los platos, a ver quién hace la cama. Pueden jugar. Aquí no me muevo, Alicia. Aquí no me muevo. Ahí está. Ya están limpiando los anteojos los camarógrafos. Claramente las manos, claramente las cartas. A ver, para ver, para ver. Puedes verla, puedes verla. Ah, Alicia, estoy revisando que no haya. Fíjate que no se mueva esto, que esté ahí bien pegado. Que haya dos cartas aquí. No, no, somos magos. Los magos no hacemos trampa. Ok, ok. Las manos son más rápidas que la vida. Ya las revisé, Alicia. Listo, claramente. Las tres cartas, las dos manos. Y recuerden, para el que nunca vio este juego, que cuando yo tiro las cartas y donde me digan que está, si aciertan ganan y si no, habrá ganado el Mago Max. ¿Empezamos a jugar? Empezamos a jugar. Míralo por el monitor atentamente. Todo el mundo atentamente. Ahí está, claramente, claramente. La dejo por allá. Se me fue muy larga. Voy a hacerlo así. Así. Una vez más, una vez más. Me voy a poner esta por acá. Miren qué lento. Miren, no la pierdan de vista. Ahí está. Alicia. En el país de las maravillas. ¿Qué dice el conejo, el gato, todos, Alicia? La carta diferente. El sombrero loco. La que dice que buena tarde. La diferente. ¿Quedó en la posición número uno, en la número dos o en la número tres? Sí. Dígame dónde la vio. Está en... Vamos a ver. Alicia. Se me cansa de que toca el tambor. Parece que está en la uno. Está en la uno, Alicia. Pero, 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 pero esto es en la tres. Yo la vi en la tres, Alicia. Yo la vi en la tres. Yo la vi en la tres. Doña Rox la vio en la uno. Sofí. Yo voy a decir dos porque nunca es la que dice la más. Mi amigo. En la uno. En la uno también. O sea, está entre la... En la uno, dice también el cámara que está desde acá arriba, dice que es la uno. En la uno, en la tres, dice que es la tres, en la tres. En la tres. Dice, Nati, que la vio en la General Caña. Y todo el rato en la General Caña venía viéndolos. Doña, Doña, Ricón, Dani. Alicia. Ajá. Vamos a escoger una. ¿Cuál vamos a escoger? La tres. La tres. Yo la vi en la tres también. Perfecto. Hay gente que la vio en la tres. Démosle vuelta a alguna que no sea la tres. Yo, tres. ¿Cómo, cómo? ¿Está en la uno, la dos o la tres? En la tres está. Ok, perfecto. Quitemos una, Alicia, pero si está ahí, pues ni modo, ¿verdad? Quitemos una. ¿Cuál quitamos, Alicia? Descartemos la uno, a ver. Ay, qué es la uno. Descartemos la uno. Ahora sí. La uno la dijo usted primero, ¿verdad, Alicia? A la una. A las dos. Y a las. Habrá ganado el Mago Max. Habrá ganado Alicia. Y. Uy, bien, Alicia, bien. No está en la uno todo lo que la iban a embarcar ahora que van a ver. Bien, Alicia. No se estoy diciendo. Muy bien. Alicia. Ajá. Nos quedamos con la tres. Nos quedo con la tres. Yo la vi en la tres. Yo también. Vamos a hacerle caso a Gigi y a todos. No, no, no. Ajá. Hacete cargo. Hacete cargo. No, no, Alicia. Hacete cargo. Alicia se lo dijo primero. Yo lo dije después, ¿ok? Acá hay uno que dijo también el regreso. Están las tres, entonces. Vámonos, entonces. Vámonos. A la una. Se va el Santa. Se va la plancha. Se va la taza mágica. A la una. A las dos. Y a las. A festejar. Vamos a darle un gran aplauso. Feliz Navidad. Santa por adelantado. Alicia, llegó Santa por adelantado. Aplausos. La de atrás de cámara, por favor. Aplausos. Alicia, muy bien, muy bien. Felicidades, Alicia. Quédese en línea y así me gusta, así me gusta. Así empezamos. Que te ganen, que te ganen. Ahora pido otro, de Universal, que me den otro. Seguimos con más, de qué buena tarde. Felicidades. Así es, muchísimas felicidades. Y bueno, vio que ya llegó Santa para Doña Alicia. Y es que también ya llegó Santa a Tiendas Universal. Marisa, bienvenida. Qué buena tarde. Muchas gracias, muy contenta. Y los que no se han ganado el Santa pueden ir a Universal, la tienda oficial de la Navidad, que van a poder encontrar ese Santa y muchas otras cosas, promociones, ofertas y actividades en nuestras tiendas. Pues yo ya me vine de rojo, igual que nuestro Alejandro, que está también de rojo, porque estamos esperando todas las noticias de Navidad. ¿Qué es lo que tenemos en Universal? Bueno, primero, esa suéter que anda Alejandro, tal vez de una vuelta, si quiere, puede dar una vueltita para que la vean. Vendemos un montón de suéteres y pijamas navideñas. Qué linda. Que son la novedad en Universal. Y además tenemos, a partir de hoy, que pueden conseguir el segundo juguete a mitad de precio. Y esto incluye toda la juguetería. Entonces, al enseñarles un peluche, por ejemplo, vean qué bonito, le vamos a enseñar a ese dinosaurio, vean qué bonito. Es un dinosaurio, pero cuando ustedes le abren la pancita, viene con una sorpresa, que es una cobijita. Entonces, sin duda, es un lindo regalo. Está como el Mago Max. Yo quiero uno. Entonces, bueno, y aplica para todos los juguetes. Pueden comprar un Lego y un peluche, una Barbie, un carrito Hot Wheels. Entonces, muy importante, segundo juguete, a mitad de precio, lo pueden comprar en las tiendas físicas, lo pueden comprar en online, por WhatsApp, así para que aprovechen. Y, por supuesto, como estaba diciendo el Mago Max y Gillo, empezó Navidad, así que toda la decoración navideña con 25% de descuento. ¿De una vez? De una vez, Nati. Y, muy importante, se puede apartar. Entonces, yo los invito a que... ¿Con todo y el descuento? Con todo y el descuento. Venga, le voy a decirme que no va. No, vean, muy importante. Son descuentos y promociones reales. Se puede apartar con el 25% de descuento y la promoción del juguete también. Muy bien. Entonces, aprovechen, van a comprar un juguete, se llevan el otro a mitad de precio y lo dejan apartado. Además de eso, que toda la decoración está súper, súper bonita. Y, vean, para todos aquellos que les encanta hacer su botita navideña, en los trabajos, que también ponen muchas botitas y se van regalando con fitas y demás. Y este año, Nati, ahora que estás enseñando eso, la bota, traemos juegos. Por ejemplo, la bota con el almohadón de la misma tela y la falda de árbol. Entonces, pueden hacer juegos, los tenemos en diferentes diseños y colores, ¿verdad? Para que entonces se haga una armonía, ella decoración del hogar. También van a poder encontrar cualquier tipo de esferas grandes, pequeñas y de diferentes texturas. Vean qué bonita esta, que tiene gamusa. Ahí tal vez Alejandro nos puede enseñar la blanca y la turquesa. No, vean. Que son novedades. Vean la de Fórmula 1, que ya la vi ahí. Exacto. ¿Qué era la Fórmula 1? La de cuadriculada. Esas son dos. Vamos aquí para enseñarlas. Y la cuadriculada. Dale, pásame la mía, por favor. De Fórmula 1, lo que le encanta, Nati. Vean qué bonita, con la bandera de salida de Fórmula 1. Bueno, es que tenemos la tendencia de Hot Wheels, inspirada en Hot Wheels de Carlos. Y así va a poder encontrar 12 tendencias clásicas, modernas, infantiles. Vean, por ejemplo, esta de Stitch. Qué lindo. Igual viene la bota con la falda de árbol. Entonces pueden ir encontrando todo tipo de decoración. Y algo importantísimo, Nati. ¿Qué tenemos? Vean, novedades como esto. Que las esferas, lo que quería decir importante es, siempre calculen el tamaño de la esfera para el tamaño de árbol que tiene en la casa. Ok. Si el árbol es pequeño, no podemos poner esferas muy grandes. Ok. Es muy importante, ¿verdad? A la hora, para que se vea más estético y bonito. Y que siempre busquen una novedad. Vean estas, por ejemplo. Son para meter fotos familiares adentro de la esfera. Vean la foto, Sofía. Entonces uno pone la foto, te pone la foto y es un detalle diferente y novedoso. Dice, vean, Sofía. Ya vienen con la foto suya y todo, para que vean. Esa que tiene luz, que nos la enseñe por aquí a Alejandro. Son esferas con luz de sostenerla así, que editita. Me encanta. Que son esferas que tienen luz. Lindísimo. Que son muy bonitos. Y adornos. Para finalizar, nada más, tenemos un sorteo en las redes sociales, ¿verdad? Muy importante. Alejandro, señala la bolsita. Ok. Para todos los que se metan ahorita en el Facebook de Qué Buena Tarde va a quedar participando por esta bolsa. Hálsela más fuerte. Hálsela. Por esa bolsita, nada más sigan las instrucciones. Así es. Y así de fácil y sencillo se pueden llevar la bolsa de Santa que tiene Ale con un montón de regalos. Nada más ingresen a las redes sociales de Qué Buena Tarde. Sigan las instrucciones y ya saben que el lugar de la Navidad es, por supuesto, universal. Porque ahí ya llegó Santa y hay muchas cosas más. Entonces, ¿para qué vayan? Para que vayan. Y de una vez, para participar, una de las cositas es decir los descuentos. Entonces, les recuerdo, segundo juguete a mitad de precio y 25% la decoración de vieña. Ahí lo tienen. Los esperamos en Universal, la tienda oficial de la Navidad. Continuamos con más. Gracias, Nati. Bueno, Madrid es, yo creo que mi ciudad favorita. Y en esta nota que vamos a ver a continuación, Nati nos va a contar algunos de sus lugares que la hacen tan mágica. Veamos a continuación. Familia de Qué Buena Tarde, llegó el momento de mostrarles España. Un lugar muy colorido, con una excelente gastronomía y con lugares preciosos. Madrid en temporada navideña transforma sus calles en pura magia y luz. El Metro de Madrid tiene muchas estaciones y una de ellas es un museo, donde ustedes podrán apreciar parte de la historia de la construcción de esta ciudad. Empezamos a el Museo del Jamón. Y bueno, básicamente aquí la gente ingresa, se pide como una cañita, unas cervecitas, se pone a comentar, rodeados de muchísimo jamón. En las afueras de Madrid está la ciudad de Alcalá, la cuna de Cervantes, el famoso escritor del Quijote de la Mancha, una ciudad rica en historia y cultura. Si quieren pasar Navidad y fin de año en Europa, recuerden que con AVE Viajes lo pueden hacer posible. Mañana les voy a enseñar un poco de cómo se vive la Navidad en Toledo, aprovechando que en estos días en Madrid ya se hace la inauguración oficial del árbol y todo, la la encendida de luces y demás de la Navidad en Madrid, por eso estas notas tan bonitas. Recuerden ingresar a las redes sociales de AVE Viajes si usted quiere mucho más información e ir a Europa y pasarla muy pero muy bien en este inicio y fin de año. Y vamos a ir con ello que tiene algo muy importante. Bueno, bueno, yo creo que lo que tenemos más adelante es el mercado porque ya está Doña Rox por ahí contentísima de que nos trajo un montón de cosas deliciosas que usted puede agregar a sus queques y recetas deliciosas en esta temporada navideña que yo como hijo y discípulo de Santa Claus doy por iniciada. En qué buena tarde. Ya casi volvemos con más. Estamos de regreso en qué buena tarde y me complace informarles que faltan como que como unas seis semanas para Navidad, eso quiere decir que si usted va a hacer queques de navideños debería estar marinando esas frutas, esas frutas en licor a partir de este momento y para eso Doña Rox nos trae las frutas, las semillas y todo lo que usted necesite para hacer queques navideños. ¿Cómo está Doña Rox? Hola, muy feliz de estar aquí con todos ustedes definitivos. Ya la Navidad ya está acá y en el tramito estamos preparados con todo lo que necesitan para hacer sus mejores recetas. Así que desempolven esas recetas ya porque tenemos los mejores ingredientes para que obtengan el mejor producto esta Navidad y este fin de año. Sofí, tenemos diferentes frutas. Doña Rox, yo veo que, o sea, solo en fruta confitada tiene cuatro. Cuatro tipos, sí. ¿Cómo así? Tenemos, esta es la, digamos, la más económica, es una fruta hecha de papaya, pero no de muy buena calidad, no quiere decir que no tenga una buena calidad. No es la premium, digamos. No, pero queda bastante bien, el precio es un poquito, es más económico, digamos. Las otras son un poquito más caras, pero la calidad de esta es excelente. Tenemos de toronja porque muchas prefieren la toronja en la receta del queque de Navidad, entonces tenemos toronja. La tercera que vemos por acá, esa tiene cerezas y otras frutitas. Es una fruta ya importada, pero es muy deliciosa. Y tenemos la que preparamos, esta que tenemos con ron. O sea, esa la tenemos hace ratito. Ya está en ron. Eso nosotros sí que nos hacemos con tantísimos. Mañana es tarde ya. Ya, mañana es tarde. Bueno, si usted entonces dice, ay, no me va a dar tiempo, vaya al tramito y ahí se la daña. Está lista. ¿Qué tiene esa, Sofí, vieras qué tiene? La naranjita que hace mami. Ajá. Tiene cerezas. Tiene, bueno, albarico. Sí, claro. Ah, no me diga más. Tiene todas las frutas especiales que vendemos en el tramito. Entonces, si quieren algo especial, busquen la fruta confitada con ron. Y bueno, además de todo lo demás, Sofí, porque cada persona tiene su propia receta en realidad. Entonces, usted lleva su receta y ahí le alistamos todo con mucho gusto. Bueno, vean las pasas rubias, son esas que se ven ahí en el centro. Esa pasa rubia para cualquier que, que, galleta, receta, salsas, salsas para la pierna de cerdo, queda espectacular. Tenemos ciruelas, pasas, todo en un precio muy justo para que ustedes logren comprar todo lo que necesitan. Tenemos arandanos, tenemos almendras fileteadas para hacer un buen arroz con almendros. ¿Sabe qué me gusta que tienen ustedes que cuesta mucho encontrar? Los pistachos ya pelados y sin sal. Eso es un tesoro. Y para ahora que uno hace muchas galletas, pies, todo eso con pistachos, es demasiado fácil encontrarlo de esta forma. Es cierto, Sofí, y es un ingrediente que le da ese toque especial a las recetas. Lógico que tenemos nuestras especias, esperando por ustedes. Tenemos la bomba dulce que contiene todas las especias que van a necesitar para dar ese sabor. Y fragancia a Navidad, definitivo. Y también este Sofí que tengo por ahí, la vainilla, que ya se las he presentado varias veces, pero que nunca está de más. La vainilla en vaina, natural. También la tenemos en extracto, así que de todo está para que quede perfecto. Usted ya tiene todo, le estamos avisando con tiempo para que se planifique y visite alguna de las tres sucursales del tramito. Esa cereza confitada que están viendo es espectacular para cualquier queque. Y esta es la marrasquino que se usa en cualquier coctelito. También hay que ir haciendo esos números, ¿verdad? Sí, o sea que hay, de verdad que para todos esos antojos de esta temporada, estamos preparados, Sofí. Enviamos a todo el país, acuérdense. Pueden cotizar por medio de WhatsApp, pueden entrar a nuestra página web y ahí también consultar todos los precios. Tenemos el pumpkin spice, que la otra semana vamos a dar una recetita para irnos preparando para el Día de Acción de Gracias, pero creo que todos tenemos mucho que agradecer. Sin duda. Tenemos las avellanas, las nuez de Brasil, que la usan inclusive para muchas dietas. Excelente. ¿Verdad? Así que... Así que bueno, visite alguna de las tres sucursales, ahí está la información en pantalla de las redes sociales, donde puede encontrar los productos, también el sitio web para que compre y ya sabe que le envíen a cualquier parte del país. Y estamos rifando esta semana una orden de compra por 20 mil colones entre todas las personas que comenten nuestras publicaciones de Instagram y Facebook, en donde aparecen estos productos. Ahí mismo comenten cuál es su receta favorita de Navidad, qué les gusta hacer y ahí quedan participando para que lleguen al trámite y lleven lo que necesitan, lo que quieran, regalos. Aprovechar esta oportunidad que les da Doña Roxy y todo el equipo de El Trámite. Muchas gracias, Doña Roxy. Gracias a ustedes. Gillo, vamos con vos. Hablando de Navidad, les tengo que contar algo increíble. Vean nada más qué velas más espectaculares tengo acá en mis manos, así bien navideñas, y sobre todo tengo que decirles algo. Vean, huelen a confite, a chicle, huele delicioso. Y la creadora es Laura y le doy la bienvenida. Qué buena tarde, Laura. Gracias, Gillo. Laura, usted es la creadora de todas estas velas, ¿verdad?, que tenemos por acá. Así mismo. Cuéntale a la gente, porque tenemos ya velitas como estas para la temporada navideña, ¿verdad que sí? Correcto, Gillo. Estas son velas tipo molde o tipo decorativas. Igual, aunque tengan aroma, se pueden quemar. El consumo de la vela es un poquito, o sea, es más rápido porque no tiene nada que la contenga, pero igual funciona como una vela decorativa y aromática. Está lindísima. A mí me haría mucha lástima más bien este... Porque me encanta y ustedes no saben, en serio, el aroma que tiene delicioso. O sea, yo me imagino eso, por ejemplo, en un baño así, bien bonita y la decoración ya al mejor estilo navideño. Laura, vea, esto es peligroso, le voy a decir, ¿por qué? Porque casi me confundo y pienso que es comida porque huele delicioso y se ve espectacular. Laura, estas velitas por acá, cuéntale a la gente, le voy a mostrar alguna de ellas. Ok, todas mis velas son hechas a base de cera de soya de origen vegetal. Ah, qué bueno. Son amigables con el ambiente. Todos los apliques que tienen mis velas son de cera, ¿verdad? Tenemos tamaño pequeñito, tamaño grande. Parecen postres, Laura. Sí, de hecho las hice tipo postres esta vez. Es una técnica, una de las tantas técnicas que podemos aplicar al elaborar velas, ¿verdad? Vea, yo le voy a decir una cosa, si usted ahorita está viendo el programa y está, pues usted anda buscando que los regalitos para alguna actividad en especial, estas velas, vea, usted va a quedar enorme con estas velas lindísimas. Por ejemplo, estas son las vibras del Grinch, ¿verdad? Pero vean, no, estoy seguro que no son tan las vibras del Grinch, son mejores, son mejores. Además de velas, Gillo, tenemos barritas aromáticas que no necesariamente se pueden quemar, se pueden guindar en el baño, en el armario, en los cajones, se puede tener para aromatizar el cajón. También tenemos room sprays o sprays ambientales del mismo olor de nuestras velas para que lo complementen. Vea, va a aparecer en este momento las redes sociales de Laura porque usted tiene que ir a seguirla ya mismo, decir, uy, Laura, yo la bien, qué buena tarde. Y ya queremos tener una de esas velas. Véngase por acá porque vea, por acá hay unos diseños muy chivas también. Acá tenemos nuestras velas tradicionales, ¿verdad? Lo que hacemos normalmente si no estamos en temporada, son tipo terrarios, acá tenemos velas tipo postre, en este caso tenemos unas velitas como de perritos. Se pueden elaborar de acuerdo al diseño que el cliente desee, ¿verdad? Se carga porque a Laura no ven, no le digo que casi le pego un disco a ese macarón, vea que espectacular se ve y ahí donde usted lo ve son velas, cada una de ellas y voy a volver a insistir en esto, tienen un aroma espectacular. Como por ejemplo, que Laura nos diga porque si no llegamos a la casa y están 10 de estos cupcakes. De hecho, muchos de mis clientes, eso es lo que dicen, que dan ganas de comerse, la verdad. Dan ganas de comerse este cupcake. Ahora sí, muy importante porque también tenemos unas esencias por acá, ¿verdad, Laura? Estos son difusores para el carro. Ay, buenísimo. Ajá, tenemos olores de frutas, limón cremoso, mango-mandarina, que lo pueden complementar, o sea, es una línea aromática, tanto para la casa, para la oficina, para la casa, lo pueden utilizar en el espacio que ustedes deseen. Buenísimo, y voy a, mientras vuelvo a tomar por acá estas velitas tan bonitas, nada más voy a reconocer algo, Laura, qué increíble, porque le das, por ejemplo, la textura y parece que es tela, ¿verdad? Lo que tiene ese guantecito. Correcto. Ya, qué bonito que se ve. Pues bueno, ya los antojamos. Ustedes quieren de estas velas y quieren información. Laura, ¿cuáles serían los contactos? En mis redes sociales, estamos en Instagram como Candles-506 y en Facebook como Candles-506. Igual me pueden localizar al 8823-1950 y ahí con mucho gusto estoy para servirse. Buenísimo, buenísimo. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dijo. Bueno, explicamos súper bien estas velitas que huelen delicioso y seguimos con más de Qué Buena Tarde. Qué importantes son los propósitos de fin, inicio de año y por eso el día de hoy tenemos a alguien que nos va a recordar de estos propósitos que todavía no se han cumplido y los que ya queremos hacer para el 2025. Así que tenemos el día de hoy a Caro Guevara. Carito, bienvenida a Qué Buena Tarde. Muchas gracias, Nati. Un gusto saludarte y a todos también. Bueno, tenemos por acá una pizarra de propósitos y de sueños, ¿verdad? Sí, bueno, decime, ¿no te ha pasado que a veces sentís que el año pasó y no pasó nada? ¿Crees que gracias a Dios nunca me ha pasado? Pero conozco gente que sí, ya dicen, ¿y pasó todo el año y no hice nada? Ajá. ¿Eso por qué pasa? Porque no tenemos como una meta, un objetivo. Siempre es muy importante saber qué quiero y para dónde voy. Ajá. La idea de esta pequeña serie que vamos a hacer es que podamos tener todos los elementos para construir un tablero de los sueños. Ok. Y el tablero de los sueños lo que va a hacer es que nos va a ayudar a fijar nuestras metas, nuestros objetivos y a final de año podemos revisar y decir, esto se cumplió, esto se cumplió y si queda algún pendiente lo puedo poner para el siguiente año. Para el siguiente año. Ok. Bueno, ¿y cómo qué tipo de cosas podemos poner? A ver, todo lo que se te ocurra. Bueno, siempre que sea para el bien, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Paso número uno, que sea cosas para bien. Muy importante, no desearle mal al vecino. Muy bien. Veamos este por acá de ejemplo, ¿qué es lo que tenemos por acá? Mira, este está como, esa es la base, ¿verdad? Aquí yo empiezo a confeccionar mi tablero buscando una vida balanceada, que no solamente sea como decirte, ah, no, yo quiero más plata, ¿no? Pero también la salud es importante, la familia es importante. Ajá. Tener una vida integral. Entonces, yo digo que para empezar el trabajo de, para construir el tablero de los sueños es revisar este año. Ok. Que hicimos bien, que nos gustaría mejorar, a dónde están como nuestras grandes áreas de oportunidad y el agradecimiento, que siempre es una puerta para pedir, ¿verdad? Estar agradecidos con lo que tenemos. A veces las cosas, pues, no salen como queremos, pero siempre hay una lección y una enseñanza. Exacto, todo para mejorar. Por ejemplo, digamos, este que tenemos por acá dice 2024, que fue el de este año, tablero de los sueños, viene el nombre. Ok, importante poner siempre, porque ese es mi tablero, ¿verdad? Sí, exactamente. Siempre la recomendación es en el tablero poner el nombre y una foto. Ok. Una foto mía, una foto, si hay uno, un proyecto familiar de la casa, también poner la foto de esas personas. Ojalá que todos estén felices, ¿verdad? Porque así queremos vernos durante todo el año. Y para también luego ver y revisar la evolución. Por ejemplo, aquí tenemos el área de salud, profesión, familia, viajes, finanzas, hobbies, amor, conocimiento y estilo de vida, ¿verdad? Ahí está casi todo. Ok. Ahí está como algunas de las áreas. Exactamente. Pero aquí nada más viene escrito como el nombre. Aquí tenemos algo más visual. Como un ejemplo. Ok. O sea, por ejemplo, qué sé yo, salud. Ah, bueno, te gustaría comer un poco más saludable, hacer un poco más de ejercicio, ponerlo por ahí para tenerlo presente. Parte de las tareas que son importantes es empezar a pensar qué es lo que querés para el 2025. ¿Vos ya lo pensaste? Sí. Ah, bueno. No me alcanza el año. Ya tiene la tarea, ya tiene la tarea. No me alcanza el año para estos que están por acá. Jefa, no me alcanza el año para estos que están por acá. Los viajes, ¿verdad? ¿A dónde te gustaría ir? Puede ser al extranjero, puede ser que quieras visitar playas y lugares turísticos en Costa Rica. Sí, también. Todo. Uno puede ir poniendo, pues, todo lo que quiera. Qué bonito este de hobbies, ¿verdad? Porque nunca nos detenemos como a decir, bueno, quiero dedicarle más tiempo a mi hobby. No sé, por ejemplo, yo tenía un hobby muy bonito de pintar y le dedicó como un lapso de su vida muy importante a todo esto de la pintura. Luego le dio al patinaje. Yo creo que a veces no tomamos como esos tiempos para darle tiempo al hobby, en realidad. Claro, el ocio es importante también, no abusar, ¿verdad? Pero debe de estar en nuestra vida porque eso es lo que nos ayuda a tener una vida mucho más balanceada e integral, definitivamente. Muy bien, por acá vemos la parte de finanzas y demás. Y, bueno, por aquí tenemos este otro estilo, ¿verdad? Que todos pueden ir con el estilo de la persona, evidentemente. Y si usted quiere mucho más información, ¿dónde podemos buscarte y contactarte? Me pueden buscar, bueno, en mi página web tengo un blog que se llama Tablero de los Sueños, www.carolinaguevara.com. Ok, y ahí viene explicando más y todas esas cosas como para ayudar a estructurarlo de una mejor manera también. Ajá, digamos que esta primera semana yo diría que nos enfocáramos en lo que pasó este año, ¿verdad? En dar el proceso de reflexión que es importante para poder pensar en las metas que queremos para el próximo año. Vamos a ir como haciendo el proceso paso a paso durante lo que nos queda el mes de noviembre. Ok, pues ahí entonces lo tenían y ahí vamos a ir haciendo como el proceso, entonces, como estaba explicando Carito, ¿verdad? Entonces, importante, ahí tienen las redes sociales de Caro para que ustedes la puedan buscar, números de teléfono, si ustedes quieren mucho más información. Y, bueno, ahí vamos a ir haciendo entonces el proceso esta semana. Entonces, vamos a evaluar todo lo que hicimos durante el año a ver qué pendientes nos quedaron por ahí. Ok, exactamente. Y de una vez, aprovechando qué, cuáles serían las metas para el próximo año, qué nos gustaría, no hay límite, ¿verdad? Ok. Podemos ir, podemos ir pensando, claro, qué queremos, pero tenemos que irlo construyendo. Ok, excelente, Carito, muchísimas gracias. Y, bueno, ya saben, muy, pero muy atentos porque vamos a seguir construyendo, pues, entonces, todo este tablero durante algunas semanas aquí en Qué Buena Tarde. Vamos a la pausa porque venimos a jugar. ¿Qué pasará? Tenemos tres videos buenísimos y uno tiene que ver con los tamales. Vean si estamos ya navideños, así que vamos a la pausa. Un minutito nada más, un minutito. No me toque ese control remoto que volvemos con el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! ¡Qué reyes! Una filita, por favor, una filita, por favor, una filita, por favor. Pero primero tengo que ver qué se trata, ¿de qué se trata? Y vamos a calentar la tarde lluviosa con los siguientes movimientos. Así estamos aflojando porque se viene el juego favorito de la familia, un jueves. ¿Qué pasará? Tres videos buenísimos. Listo, 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 ya, ya. Señoras y señores, tengo tres videos buenísimos el día de hoy para que ustedes tengan atención y hacen las seis y cuatro de la tarde. Decimos, ¡video, video, video! Vamos con video. Atención, Natalia, atención, Sofía, atención, el Mago Max. ¡Miren qué romántico! Están tratando de sacar un peluche. Ajá, ajá. ¿Y qué pasó? Según ustedes y su conocimiento en sacar peluches de máquina. ¡Ah, claro! ¿Cuántos intentos cree que va a necesitar... Depende de lo que aflojen el... Esa persona para sacar el peluche mínimo, ¿eh, Miki? No sé qué era. Depende de lo que aflojen y la agarra, porque mi tía tenía uno de esos y lo aflojaba. A ver, ahí ya usó un intento, ¿verdad? ¿Será que necesita dos intentos? Opción B, ¿será que necesita tres intentos? ¿Será que necesita cuatro intentos? Copa 40 mil intentos. Está pesado el muñeco, se ve pesado de esos pesados, ¿verdad? Yo digo cuatro. Bueno, pero todavía no, porque si no, entonces... Ah, qué bueno, ahora voy a decir cuatro, gracias. Yo también voy a decir cuatro, entonces ya lo tengo listo. Tiene que elegir, Sofía, la opción de la paleta. Paleta, recuerden, A, dos intentos, B, tres intentos, C, cuatro intentos. Paletas arriba en tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Ay, Sofía me copió, profe! ¿Para qué me embarcaste? Dijiste, no, tiene que ser cuatro. ¡Sofía me está copiando, profe! Vea, como ganele al Mago Max, ¿desea cambiarla para que sea igual que ellas? No. ¿Se quiere quedar con la C? Fueron cuatro intentos. Cuatro intentos, dice Sofía, ¿y cuál es su nombre? Ahora me pueden... Natalia Rodríguez. Son tres intentos, vamos a ver, entonces... ¿La puedo cambiar? La esposa de Santa. Sí, la puede cambiar. Yo soy la esposa de Santa. ¿Va a cambiarla por la... Ok, para que todos quedemos diferentes. Ok. Muy bien. No puede suceder, gente. Ok, esta era la mía. Entonces quedó así, Natalia dice dos intentos. Natalia en Bruglia, dígame. Exactamente. Y Sofía dice tres intentos. Y el Mago Max dice cuatro intentos. Vamos a ver cuántos intentos para sacar el peluche. ¿Cuántos dicen ustedes ahí en la casa? Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oye, ja, ja! A ver. A ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, saquen ese peluche. ¡Vamos,athi, Ja, ja, ja! ¡Dos! Dos. Dos nombres. ¡No, no, 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 no! ¡Tres! ¡Vamos! Cuatro Cuatro intentos Gracias Sofie, gracias Un aplauso, punto para el Mago Mar Muy bien, punto, punto Este es mi premio Estuvo bueno, estuvo bueno Eso era para ir calentando Me puedo poner mi corona de... Señoras y señores Tengo que presentar Quiero pedir su atención un minuto A ver, no tengo un minuto ¿Cómo se llama el programa de baile en el que está usted? Mira quien baila Mira quien baila Pues mira quien bailó Porque quería darle una muestra De lo que es baile, ¿verdad? A ver A nuestros participantes ya en esta recta final Así que quiero que vean este video Quiero que vean este video de la cátedra ¿Qué es eso? Que dio su servidor hace unos años En el... ¿Usted, Gillo? Yo Ah sí, con los días yo lo vi bailando un balz Yo, Gillo, di cátedra ¡Wow! Miren que vuelta Tres personas en el mundo Pero no importa Es que lo hablamos de YouTube, ¿verdad? Sí, pero YouTube es del año 1852 No sabemos en qué canal fue entonces No teníamos las imágenes Del año 1852 lo sacó Señoras y señores Yo dando cátedra como siempre What is the question? La pregunta es la siguiente What is the question? ¿Qué color tenía el pelo Lucía? ¿Lo vieron el video? Sí Cuántas vueltas ¿Cuántas vueltas? ¿Qué princesa de Disney De Disney Está representando Lucía En ese video? Opción A ¿Es bella? Opción B ¿Es cenicienta? Opción C ¿Es Ariel? ¿Cuál princesa de Disney Está representando Gillo? Digo, Lucía Es opción A ¿Bella? Opción B La cenicienta Opción C Ariel en tres Dos, uno, tiempo Y si hacemos Uy, B Ahora vamos para allá Está clarísimo Que es la B ¿Sabe usted quién es Bella? Por supuesto Pero que no quiero ganar Esto de una sola vez No, no, no Ella tiene el traje amarillo ¿Qué color tiene el traje Bella, verdad? Dice Sofie Y si hacemos Es cenicienta, es celeste El traje de ella Es cenicienta Y dice Es Ariel cuando se convierte En humana Porque tiene el traje Celeste y el pelo No, no, no ¿De qué color tenía el pelo Lucía? Lucía tenía el pelo El color rojo ahí A ver A ver ¿Quién tiene el pelo El color rojo? ¿Quién es Shrek? ¿El traje lo importante? No Si Lucía tenía el pelo rojo Y estaba con el traje de él Yo no sé Yo no sé Cuál princesa es realmente Prefiero no saber A estar en esa confusión Se me calma Y me pone respuesta Pero ya ¿Tiene la respuesta? Sí Respuesta Respuesta Y si no es mi respuesta Van a ver Señoras y señores Es Bella Jamás No, jamás Es Bella No, no, no Punto para el malo Vamos El pelo Lucía Es rojo Pero el pecado es Ariel Natalia, ¿Cuál rojo? Ahí andaba con el pelo rojo No hay ni una sola película De La Bella y Vesta Que ella use esa traje Eso no es cierto Eso no es cierto ¿Cómo me van a decir eso? Eso no es cierto Aquí las preguntas Seriamente se corroboran ¿Usted lo que quiere Exponer al encargado De vestuario de este canal? O sea, lo que quiere Es que Disney lo demande Que los demás No sean malas perdedoras Si les gane el público Va ganando el Mago Max Mira la corona que tengo Mira la corona Sin saber ¿Cuál es una sola princesa de Disney? Mira Mira Que él gane O pierde el de menos Quiero que Tome la gente De princesa Es un tema de princesa Sofía Es un tema Dele ejemplo a su hija Que la está viendo ¿Sí? Y ella va a estar Bien formada De princesa de Disney El Mago Max Le va a enseñar Vamos con esta última Si la pegan Les doy por gan ¿Está bien? Está bien Vamos a ver esta imagen Veamos esta imagen Pero no sea tramposo No, no soy tramposo Gracias amigo Gracias ¿Cómo voy a hacer? Gracias por la pena Está explotando ahorita De la furia Atención Las redes están ¿Cuántos tamales? Esa es una pregunta Choche ¿En cuántas horas Se puede comer Sus tamales? No No ¿En cuántas horas Choche Se puede comer Sus tamales? Vean esa refri Ok Uy no la vi bien ¿Cuántos hay mudos? Podemos ponerlo de nuevo A ver ¿Cuántos metros cúbicos De tamales había En esa refri? Qué fácil Ok Opción A ver ¿Será que En una casa En promedio Hacen 100 piñas De tamales Nati La piña de tamal No es una piña Así se le dice A las dos Son dos Son dos tamales Opción B Opción B ¿Será que En una familia Ticasen 150 piñas De tamales? Sáquelo Sáquelo por metro cuadrado Y tamal por cápita ¿Será que Opción C Son 200 Piñas De tamales? Lo tengo Lo tengo En un diciembre Tuve un recuerdo De mi abuelita Contando tamales Oígala ¿En serio? Ah, en un diciembre En todo el mes de diciembre Sí, en un mes de diciembre Eso se hace en un día Máximo Atención Opción A 100 piñas de tamales Opción B 150 Opción C 200 piñas de tamales En 3, 2, 1 Paletas arriba Ver, 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 ver Copiando, profe Profesor Sofía me está copiando Desde el cuarto de mi abuelita Atención ¿Se quieren quedar con esa opción? Sí ¿Qué dijeron? Yo dije que mi abuelita Yo quiero cambiar Yo quiero cambiar Cambie, cambie rápido Porque si no A la B No, a la A ¿Usted tiene la B? A la A Ok, Max Dice que son 100 piñas de tamales Porque yo vendo tamales En Magicus Entonces yo sé Que hacen en la casa Y Natalia Mi abuelita Sol Una vez estaba contando 150 y eso Dice que hace 150 piñas 150 piñas Señoras y señores Costa Rica habló En Costa Rica El promedio de piñas Por casa Es de 100 piñas De tamales Soy el más Tico Que existe En este programa 100 piñas De tamales ¿Qué va a estar Saliendo tamales? Señores Gracias, gracias Muchas gracias Vamos a ir a la pausa Las piñas que se come La bella y la ves Muchas gracias Vayan a las redes sociales Y nos dicen ¿Cuántas piñas de tamales Hacen en su casa? Soy el rey De este fuego Vamos a la pausa Ya venimos con más Soy la princesa De este problema Es tu problema Es el momento de hacer Decoraciones navideñas Y por eso nos vinimos De colacha Doña Lili ¿Las dos? Ya listas para la navidad Aunque yo no quiera No, ya Ya autoricé Ya autoricé Oye, fíjate Ya adelantó la navidad Pero bueno, a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy? Nati, hoy venimos Con lazos Ok Siguen de moda Los lazos Siempre Solo que algunos cambios Que podemos hacer Por ejemplo Está muy de moda El lazo grande Para la punta del árbol Y poner una cinta La misma Haciendo como unos colochos Ok Muy de tendencia Las casas Que sería hacer Como un lazo igual Pero se acuerda Que tenemos Estos alambritos ¿Verdad? Que son Nosotros siempre amarramos Con la cintita Esta de lazo Para hacer un poquito De presión Pero también tenemos El para hacerlo Aquí Juntamos Y hacemos aquí Como llamaríamos Un lazo de floristería Y hacemos unas gazas Que crea esto en el árbol Mucho más movimiento Ok Y seguimos también Con los lazos tradicionales Por ejemplo Como este Que yo traje aquí Un poquito adelantado Le ponemos otro Que combine Vean que hermoso Como les conté Con la misma cintita No ponemos alambre Del principio Nati Porque se nos va a hacer Como Vean que hermoso Vean que hermoso Doña Lili Pero le podemos agregar También Una cinta metalizada Yo en algún momento Hice el lazo Si luego lo olvidé Ah no le podemos dar Nosotros tenemos curso El once Tenemos curso el once Tenemos curso el dieciséis Donde las personas Pueden llegar Y confeccionar Los lazos No solo para el árbol Para las canastas Para los regalos Para la decoración Yo ponía lazos Así por todos lados En las paredes Y todo yo Cuando aprendí a hacer lazos Viene en mi casa Las lazos Ya vamos a poner lazos En todos lados Ponía lazos Vean esta hermosura Nati Vean que hermoso Tres cintas Vamos disminuyendo Un poquito de tamaño Véanlo ahí Más pequeño Otro Y combinamos Cuando hay niños En la casa Tenemos cintas Muy vistosas Y también Importante Con la paleta De colores Todo que vaya En rima A lo que estamos Utilizando Además Para los talleres Que va a dar Doña Lili Todo esto Usted lo vende ahí ¿Verdad? Todo lo tenemos ahí Y se les va a dar A cada señora Para que confeccionen Los lazos Ese día Sí Porque ahí están Todas las cintas De los diferentes colores Las diferentes texturas Que tiene Doña Lili Disponible Esto es una belleza Esto es súper bonita Para una casa Así como en tonos Como el dorado Con el beige Con el champán Súper elegante Bueno ahí los tiene Los diferentes tipos De tonos Para que usted También lo pueda buscar Si ya usted sabe Hacer lazos y demás Pues ya sabe Que las cintas Más lindas Y más diferentes Las puede encontrar En Park Gift Y hacen envíos Absolutamente A todo el país Ahora alguien dice Yo no puedo ir al curso Y demás Pero yo quiero Encargarle los lazos ¿Se puede? Nosotros tenemos Algo súper lindo Que los volvemos A repetir este año Por la compra de la cinta Nosotros les confeccionamos Los lazos gratis Ay que chiva Nuestra cinta Es de primera calidad Y yo de que cinta Le gusta a usted Uy me encantan Estos dorados De verdad que si Aunque sea oro rosa ¿Oro rosa? ¿Cómo se llama? Está chiquísimo Me va a contratar Ah sí Siempre como todos los años Ay Dios ¿Verdad? Claro que sí Y es más Le voy a decir una cosa Porque le tengo ¿Qué? Una sorpresa a usted Que está acá ¿A mí? Sí No me imagina Qué buena sorpresa Ay a mí me va a dar A mí me va a dar A mí me da un buen regalo Y una buena sorpresa Usted me dijo De mí un buen regalo Este año Yo quiero una sorpresa Le dije No que me dé cualquier cosa ¡Tarán! Ay fíjate Este regalo aplica Para Silvia Para Sofí Podemos esperar eso De Giyu Fácilmente Es que Sofía Tiene tres de diciembre Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Aquí estoy Ahora A mí me da bien ¡Ey! Nos vamos Doña Lini Muchas gracias Ahí tiene la red De Doña Lini Qué malagradecida No, yo 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 Bueno, lo hago nuestra versión Chao Nos vemos mañana Venga Max Gracias Le tengo un regalo Max Chao Se cuidan Nos vemos No me gusta Te portaste mal No La Virgen Se salva